Música Hola poderosos amigos y amigas Bienvenidos a este nuevo video Vamos a hacer un video de Maxiri nuevamente Porque el juego a mi me ha gustado Personalmente, personal, personalmente Personalmente, personalmente Personalmente, ya chido Ya, ya Me ha gustado, de verdad que me ha gustado el juego Y de hecho a veces entro con los suscriptores, con ustedes Todo, ya había hecho en el video pasado De este juego, había hecho que era de superhéroe Pero esta vez no seremos un superhéroe Seremos unos criminales Así es, criminales Y, bueno, tenemos mi invitada especial Ale La cual estará robando conmigo Es nuestra nueva profesión, seremos dragones A darle Bueno, vamos a ver, vamos a ver, esta vez seremos un criminal, un prisionero Mejor dicho, vamos a ver como escapamos de prisión Y todo eso, de hecho ya lo he jugado un poco por mi cuenta Como les dije anteriormente, así que, Ale, seremos prisioneros Vamos a estar haciendo las cosas juntitos Así que bueno, ya les explique como funcionaba el juego Anteriormente, así que Así que esta vez muy directo a la acción Primeramente empezamos en la prisión Como vemos, como todo un reo Todo un prisionero Así que mira, aquí está, ¿qué hace? sale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez O sea, doce, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, haciendo lagartija Vamos a ver, primero les explico Ven estas cajas que hay aquí en prisión Hay que buscarlas dejando depresionado Ahí está, ahí está Ah, esta no tenía nada Decía en ti, cuando dice en ti que no tiene nada Hay que seguir buscando en caja Miren, encontré una cuerda Ya con esto puedo escapar Les voy a encontrar los lugares donde se puede usar Al menos los que yo he encontrado hasta ahora Acá, si tienen una cuerda, la pueden usar aquí La ponen acá y se pueden escapar por ahí Pero todavía no la usan Vamos a seguir encontrando cositas Ok, encontré madera También se pueden fabricar cosas, chicos Se pueden fabricar cosas Pero se fabrican automáticas Se fabrican automáticamente ¿Cuándo consigues los materiales necesarios? Ahm, tengo bombas ¿Tienes bombas? Ah, la bomba es para estallar la pared Espera, guardarla Vamos a salir por la bomba Ok, una cuchara, también con una cuchara podemos escapar Así no lo crean Ok, vámonos, vámonos, vámonos entonces ¿Cuándo se sale? Vamos a romper, vamos a estallar la puerta Ah, primero les enseño donde es el segundo lugar ¡Ah, yo me dispara! Bueno, acá también pueden poner la cuerda Justo aquí pueden poner la cuerda y escapar Pero no es necesario Vamos a ir explotando Por si acaso me la voy a guardar Tengo también la cuchara Así que tenemos tres rutas de escape Vamos a elegirla, desrumpir la pared Venga, dale, dale Por acá, por acá Hola ¡Ah, duele! ¡Es duele! Sí, pero no nos puede hacer nada en prisión Si no me equivoco ¡Tienes matado en prisión! ¿Estás matado en prisión? ¿Qué has estado haciendo? Ok, creo que nos va a estar siguiendo Así que no vamos a poder escapar Ok, la otra forma, chicos Si hubieran policías Pero solo hay dos policías en este servidor Es que entra un servidor no muy lleno para... Pero si acaso entra sus criterios Pero estoy grabando muy tarde ¿Está? Sí, esa pared, ahí pone el explosivo Por la bomba, ven que sale presionando E A ver, no viene nadie, no viene nadie ¡Nos escaparemos! Ahí está el explosivo ¿Qué pasa si me quedo cerca? ¡YOLO! ¡YOLO! Espero que no me estalle Y... Acuento que no me hace daño Y eso, ok Ellos son los superpoderosos Ok, ya hemos salido Listo, escapamos de prisión Pero tan pronto escapamos Puedo hacer esto Ir al menú, hacer un spawn Y sacar mi camaro Ahí está ¡Wow, wow! ¡Ale, saco el suyo! Espera, Ale ¿Por qué te quieres en separada? ¿Qué no me quieres? ¡Ayúdame, persigo! Sí, Ale, corre, 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 Ale Bueno, vamos a seguir a equiparnos Seguimos a ir a la base Pero Ale Ale no sigue las reglas Ale es una criminal profesional como ese Ella va a lugares Ya no sabe dónde va ¡Lendria ya sabe dónde va! Ale, yo conduzco, yo conduzco, yo conduzco ¡No! A ver, hemos quedado No pregunten cómo Porque he cortado Ale se dio una partida increíble Así que... Vamos a usar un... Un botecito Ale se ha perdido Pero horrible, horrible Y hemos caído al agua Así que no pregunten qué sucedió Exactamente ¡Vengale! ¡Vale! 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 ¡Vamonos! ¡Vamos al lugar de la pistola! ¡Ya están las armas! ¡Vamos a cruzar el mar! ¡Ah! A ver, ¿a qué no lo logras de un salto? ¿A qué no quedas aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Vámonos! 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 ¡Oye, pero esta bota se está hundiendo! ¡Esta bota se hunde! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Que allí se viejo le enviaron! ¡Ah no! ¡Ya! 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 ¡Cheo! ¡Cheo tú! ¡Cheo! Ok, ok! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estamos llegando! ¡Ahí está! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Lo mejor era ir a la base! Sinceramente, porque allá no nos pueden hacer daño Pero que importa! ¡YOLO! ¡Ah! ¡Le dijo que así lo hacíamos! Así que hay que hacerlo así Quiero esta arma, la AK-47 También quiero la MP5 Y la TEC ¡Ah! Bueno, espera Una de ellas no la pude tomar ¡Ah ya! Es que solo puedo tomar entre... Ok, ok, ya entendí Ya entendí Lo puedo tomar así ¿La escopeta? ¿Dónde está la escopeta? Acá está al otro lado creo ¡Ah! ¡Acá está! ¡Acá está la escopeta! ¡Ahé está! Aunque no la uso Pero no importa ¡YOLO! ¡Esta vez cuando esco yo! Primero lo que hay que buscar ¿Ven este diamantito? Si el diamantito está encendido Quiere decir que ya se puede robar El dólar igual Y el símbolo del casino de espadas También Así que por el momento Como no hay nada Vamos a ver cómo había visto este lugar ¡Los putos! Creo que podemos robar la gasolinera Sí, mire Podemos robar aquí Podemos robar aquí Vamos, vamos, vamos Vamos a robar, vamos a robar Creo que sí se puede, creo que sí se puede ¡Ahí está! Vamos a robar la gasolinera Porque somos todos malazos ¡Ahí está! ¡Smash and grab! Dejamos el presionado ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡La rompemos! ¡Está solo 250 millones! ¡Ah! pero nos da completo No tenemos que ir a la base Por ello ¡Vámonos! Creo que eso es todo lo que se puede robar aquí Vamos a robar los cajeros automáticos Vamos a robarlo ¡Ahí está! ¿Cuánto dinero era esto? ¡Lo siento! ¡Uh! ¡Mire cómo cae el dinero! ¡Deme más! ¡Deme más! ¡Vas! ¡Más! ¡Qué pobre cajeros automáticos! ¡Vámonos a otro lado! ¡Vamos a robar las casas! ¡Vamos a robar las casas! ¡Ah! ¡El banco se puede robar ya! ¡Vamos! 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 ¿Ven James que se alumbró de verde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Un supervillano! ¡Un villano con superpoderes! Para obtener los superpoderes de un villano Ah! primero para entrar en el banco Y que es aquí en esta computadora Ya lo está haciendo Para tener los poderes de un superhéroe Siendo un villano Necesitan matar un superhéroe Y que les de un objeto Para eso A ver... Ya, ya me lo aprendí Ya me lo aprendí Ya me lo aprendí Ya Facilito, facilito ¡Ahí está! Me golpeé pero no importa A ver aquí nos paramos ¡Listo! Ahí empieza a poner bombas Nos escondemos aquí Por si acaso sacamos armas Si acaso sacamos armas No viene nadie, no viene nadie ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 Y aquí nos quedamos parados Hasta que se nos tienen las maletas No me acuerdo cuándo acá estaba el banco ¿Cuándo acá vale? Ok, se puede estar en un máximo de 3000 Y luego escapar Y ir a nuestra base ¡Ah! ¡Vámonos! Aquí escapamos Dejamos la expresionada ¡Vámonos! De hecho también podríamos escapar Regresando por donde vinimos Pero vamos a hacerlo más ahí todo En estilo misión imposible Agente 007 O algo así Acá Ahí está Ahí está Podemos salir por cualquier puerta Ya está Ok Ya está Ya está Hemos quedado afuera Hemos quedado afuera Ahora tenemos que ir chicos Porque pueden perder ese dinero Todavía no es nuestro Oh wow Alguien me pegó muchísimo Alguien me pegó muchísimo Tengo que subir acá Tengo que subir acá Tengo que subir acá ¡Ah! ¡Ay no! Pero ni siquiera vi quien me mató La verdad chicos Estuve buscando ahí a Ale Todavía ni siquiera lo ve Yo espero que no sea alguien usando hacks Porque me acuerdo que en jailbreak ¡Ay! Como detestaba que me matara Una persona invisible Una persona atravesando paredes A ver, a ver esta vez Voy a mostrar otra forma de escape Porque sí Porque Me parece Ale estuvo también ahí Buen rato no la mataron Pero También la estaba atacando a alguien invisible O sea no había nadie Así que supongo que era algún tipo de De hack No se pongan a buscarlo No se pongan a buscar el hack Eso es malo Eso es malo Bueno vamos a escapar usando la cuerda esta vez Para que ustedes vean Ahí está ¡Ah! le uso la cuerda Ale tenía más prisa Vamos, 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 vamos Ahí Vamos por aquí Aquí todo bien Todo bien Todo perfecto Todo bien Vamos a escapar de la prisión Y vamos a robar en grande Ahí sí Ahí sí ¡Ay! nos está persiguiendo un poli ¡Corre! Nos sigue un poli Ah rayos Ahora si nos puede capturar Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Voy a poner mi auto Voy a poner mi auto Voy a poner mi auto ¡Ay! no, 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 no! Ahí está Ya puse mi auto ¡Vámonos! 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 ¡Ven! ¡Chao policía! ¡Ja! ¡Hasta nuevo aviso! ¡Suerte! ¡Otro día! ¡Chao! ¡Chao! ¡Míralo ahí! ¡Si está corriendo! ¡Qué chistazo! ¡Uh! ¡Superhéroe! ¡Hola superhéroe! ¡Mister superhéroe! ¡Chao! Ok, hemos entrado Aquí no pueden entrar Los héroes Al menos acá adentro Ok, aquí está Aquí me puedo poner mi trajecito Ahí está Ya está Este es el escondite de los villanos Aquí me equipo Rocket Launch Mi shotgun Mi escopeta Mi ametralladora No se para que usa la escopeta Si no... ¡Oye! ¡Me botaste! Ahí está Vamos al casino Vamos al casino Lo bueno que tiene es que está justo al frente ¡Woo! ¡Woo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos camino corto, yo no, yo si voy a escapar por aca porque como todo un villano super poderoso aqui esta, no hay que pisar estos pisos rojos porque estas luces nos pueden ir matando y aqui nos vamos por el elevador, nos vamos por el elevador, vale ya seguro ya habrá llegado vamos, vamos, te caiste? vamos, aqui llegamos al techo y tenemos que romper el vidrio para salir, cualquiera los dos, desde aca por aca, por aca, por aca el que esta cerca, jale quiere seguir robando vamos por el techo, vamos por el techo, de echo, de echo voy a hacerlo chevere, voy a poner un carro aqui ahi esta, de hombres y cogemos nuestro carro yo sigo no, ya no estoy sin pro, yo solo hago lo que va, vale, donde esta? no, allá, listo, ya hemos robado el casino ya esta, vamonos al banco, vamonos al banco entre todos, ahi esta, ahi esta, nos vamos al banco nos vamos al banco, ahi esta, ahi esta, ahi esta, estamos bien Paco, estamos bien Paco, estamos bien Paco ya esta, hemos llegado, hemos llegado, ahi esta ya esta, es que estan hackeando la computadora, esta vez si lo vamos a efectuar, esta vez si lo vamos a efectuar ahora si, misión imposible, misión imposible, la música por favor, música maestro ahi esta, ahi esta, igual coge un golpe pero yo lo, no importa, aqui esta y nos quedamos apuntando ahi por si acaso viene alguien, wow cuantos criminales somos los criminales al poder ok, ok, ya hemos entrado, aqui se puede robar hasta tres mil de dinero, asi que ahi esta, ahi esta ahi esta, me estoy, estoy con error chicos, si a veces no le sale el círculo de dinero abajo simplemente queda esta hasta que ya no le sea ganado el dinero, ya esta, ya esta, vamonos, vamonos vamonos, 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 vamonos se que podemos escapar por el lugar, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, al estilo misión imposible de nuevo, música por favor ok, aqui vamos a abrir por aca ya esta, nos fuimos, nos fuimos, oh, aquí para robar algo, una dona, vamos a robarme una dona, no, no se puede y salimos por aqui, salimos por aca y wow, alguien dejó un helicóptero ahi wow wow, no nos dejes, no nos dejes yo me lo queria robar vamonos, metemonos aqui, metemonos aqui, vamonos, vamonos, vamonos vamos, vamos, ah, ale no te preocupes, ale no te dejare, no te dejare uuuu yo quería irme camion, pero, uuuu, miren esto estoy conduciendo si, estar conduciendo, la nueva era bro, bro para que, para que, tomar el el volante cuando puedo simplemente ir con el celular en la mano y manejar asi hemos robado, ahora nos falta la joyeria la robamos y con eso termino el video joyeria, joyeria, vámonos, vámonos a la joyeria con eso terminamos me encanta como aqui me quedo parado encima del carro y bueno, claro que voy a salir volando si se me va con algo wow, wow, hay un héroe ahí hay héroe, hay héroe, no nos van a dejar voy a morir, voy a morir a este paso vale, a la joyeria, a la joyeria no importa, no importa, seguimos a la joyeria nuestra misión es la misma doble aqui, doble aca me tiro al agua tu sigue, sigue nomas, cumple pongo mi botecito aca porque me han abandonado mi equipo me abandono mi equipo me ha abandonado me han lanzado al agua, me dijeron que era innecesario ok, subimos por esta cuerda vamos a ir a toda velocidad, espero que nadie nos frustre porque éramos un montón, pero he perdido mi oportunidad porque ahora seguro me quedé solo no, 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 hay un héroe que me quiere matar me tengo que unir a mi equipo, me tengo que unir a mi equipo que me quiere matar, solo me esta siguiendo a mi vamos a ir a la joyeria de héroe, la joyeria de héroe, esta vez si lo voy a lograr esta vez si lo voy a lograr, espero que no haya algún sub que sea héroe porque seguramente me va a querer matar wow, como se abre esto ok, ok es la primera vez que llevo así, primerito ah, ok, se rompe automático, simplemente nos paramos ahí esta es la joya ok, lo que tenemos que hacer es golpear allí lo malo de esto es que solo, ver las que tienen vidrio, solo podemos robar las que tienen vidrio pero el video se regenera con cada 10 segundos, 20 segundos, no se seguimos, seguimos, ha llegado alguien, ha llegado alguien que? ha llegado alguien policia? alguien afuera, alguien afuera no puede ser, aquí podemos robar un máximo de 5000 ahi esta policia, policia, cuidado con lo que? vámonos, 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 vámonos ah, pero acá nos puede matar, acá nos puede matar, si nos, si nos alcanza ahi, ¿te moriste? dale wow moriste? no, 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 corre, 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 corre ala muerto, ala muerto yo soy el siguiente, probablemente wow, ahí estaba el héroe, ahí estaba el héroe no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto cheo, vamos cheo, vamos cheo no, no, cheo, cheo, cheo Ale porque moriste Ale Esta perfecto Wow como llego el aca Si han visto eso chicos aparecio de repente conmigo Aca la gente esta usando ciertos Ciertos hacks por ahi Mata un héroe Vamos a ver si me dio su Ahí esta su poder No no yo lo mate y me lo quita Como es posible Wow gracias gracias me lo dejo Muchas gracias wow Pero que me esta atacando Ahí esta Ahí esta muere muere eso Otro héroe Ahora si me he convertido en super villano Ahora es que Otro mas Ahí esta Wuuu Fiesta aqui de super villanos Bueno chicos ha sido todo por este video Aqui Esta todo disparado a los villanos Somos unos criminales asi que esta bien Termine siendo un super villano Todo pro Ale la iba a buscar a prisión pero tampoco por si misma Porque es toda pro tambien Gracias chicos saludos a todos la pasamos genial Estuvo divertido Y hemos vuelto nuestra nueva profesión La hemos descubierto Like si les gusta este tipo de videos Suscribanse a mi canal que no se me ayudan a apoyar mucho Y sin nada mas que decir Hasta un proximo video Chao Música 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 Música